Llévate esto, por favor. Gracias. Ah, no veo nada, eh. Ay, no veo nada. Qué lástima. Y mirá, cuando aparezcan más pelotas. Más pelotas, por favor. ¿Más pelotas? Más pelotas. Vamos a girar. Claro. Un poquito a los nenes. Que sea lo que Dios quiera. Y que se hagan un poquito más difícil, porque si no, tienen que pasar la línea, chicos. Si no, no vale. Ok. La pelota... ¿Listo? Pasar la línea de allá, la que hay una de allá. El primero que haga los dos goles pasando la línea se lleva 50 puntos. Ay, por favor. Vamos. Es muy importante que el compañero que lo guía le vaya diciendo, ya pasaste la línea, tira. ¿Ok? Calentina, no grites como Marrano, por favor. Prepárate en tu casa. Dale. Desafío. Uno más. Uno, dos, tres. A ver si podés. Bien, Llu, ahí tenés una. Dale, Llu, adelante. Adelante. Arranjaron muy bien. Ahí está, se te está haciendo para la izquierda. Cuidado que está atento. Llu, pasaste. Ahí, 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 ahí. ¡Oh! Otra, otra, otra. Ahí está la pelota, dale, dale, dale. ¡Tirále ya! ¡Tirá! ¡Uy! Gol de tetos, gol de tetos. ¡Sigue jugando! ¡Escúchame, Llu. ¡Bol de tetos! ¡No! ¡Dale, ahí hay tiempo! ¡Bol de tetos! ¡No! ¡Tenés, ahí, ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para adelante! ¡Dale! ¡Eso no! ¡Bol de tetos! ¡Ahí tira! ¡Vale! ¡Bol de tetos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale vueltas! ¡Date vueltas! ¡Date vueltas! ¡Ay, Juli! ¡Dale! ¡Incu �陸! ¡No! ¡No! ¡Teto, no! ¡No! ¡No me pido que их! ¡No! ¡inker con dinero! ¡No puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Teto! ¡Al arco, al arco! ¡Lwen! ¡Atrás! ¡Isquierdanie! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Teto! ¡Ay, Dios mío! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ay, Luli! ¡Derecho, un poquito para la izquierda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero jodan! ¡Alguna de 50 puntos, no lo puedo creer! ¡La escucha el galletino! ¡No te escuchaba! ¿Te puedo explicar algo? ¿Qué final? Esta pelota estuvo acá, no te miento, un minuto y medio esperando que alguno de ustedes la tirara. Tanto pasó que ella vino con otra y sin querer la empujó. Mostrame si podés en televisión, que lo pido por favor. Mirá. Fijate, fijate. ¿Ves lo que pasa? Muy parejo, impresionante. Y la empuja. ¡Increíble!